Si usted me pregunta por mi computadora personal, por ejemplo, y yo no sé si se la robaron o se destruyó, porque la verdad que de la oficina mía no quedó nada, nada, ni siquiera los mástiles donde tenía las banderas, nada, el escritorio, cosas personales, obviamente, calcule que yo hace ya más de 13 años que estaba en esa oficina, así que, obviamente, y si me pregunta ahora, no sé qué tenía y qué no tenía, me voy dando cuenta con el tiempo, ¿no? La forma de reconocer nada de lo que quedó en esa oficina, lo mismo que la de al lado, que es donde está el doctor Haya, que es la de solución alternativa, y que es donde, precisamente, dentro de un armario estaba este legajo voluminoso de más de 700 fojas del tema de lotería, ¿no? Un desastre. El daño que se ha ocasionado no tiene, no hay forma de medirlo, la verdad. Y no hay forma de repararlo tampoco, más allá de que... Y lleva mucho dinero, tiempo, y hay cosas que, lamentablemente, son irreparables. Imposibles. Porque no solamente es una cuestión de plata. Acá, a ver, una víctima que se quedó con la expectativa y la esperanza de poder llegar a juicio para que se haga justicia, valga la redundancia por su caso, y que ve ahora frustrada esa posibilidad, y, obviamente, eso no se repara con plata. 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 Y, obviamente, eso no se repara con plata.